con Miguel Ángel Pichetto. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Sigue de COVID usted, la mano... A ver, ¿cómo es la mano de que Pichetto indicaría en el prospecto? Seguimos con el pasabocas y seguimos con toda la... No, a mí me parecía que era una ganancia para todos. Está bien, está bien. ¿Tienen que volver los besos? Mejilla, chic to chic, Pichetto, no. Tenemos que tener una vida normal. Ya nos encerraron un año. Es cierto. Un año. Con la boca tapada, un año. Es bien. Nos dieron vacunas de todo tipo. Basta. Basta. Acaba de plantear Lucía algo que puede ser un conflicto de tamaños gigante si es que cursa la jurisprudencia de este fallo. ¿Cuál es tu opinión de esto que acabamos de conocer, del fallo de la Cámara de Bariloche? Todo un disparate. En primer lugar, hay una justicia cómplice, sumisa, cobarde, una jueza subrogante de Zapala que viene a hacer beneficencia a Mapuche, a Bariloche, que reemplaza el jugado que está vacante en Bariloche y que le otorga la tierra a esta representación del INAI y de estos pseudo originarios, porque tampoco son originarios. La historia de la Patagonia no son los Mapuches. Los Mapuches eran de origen chileno. Los pueblos originarios de la Patagonia eran tehuelches, pero este es otro debate. Volvamos al fallo. La cobardía de esa jueza que hace la fácil. Porque además es un recurso de amparo. Ni siquiera hay una discusión sobre la propiedad con un juicio posesorio de fondo. Es un simple recurso de amparo. Bueno, la negligencia del Ministerio de Defensa. Decepcionante actuación del Ministerio de Defensa, del Ministro Tayana y de la línea de los abogados y letrados que cuando van a la Cámara de Apelaciones Federal de Roca, la Cámara tiene que rechazarles el recurso porque lo presentaron fuera de tiempo. No se despidieron sobre la cuestión de fondo. Pero, a ver, para poder ser conspirativo, uno pueda... A propósito, ¿llegaron tarde? Bueno, es una mirada, como usted dice, conspirativa. No tengo elementos. Es cierto que la estructura burocrática del Ejército y las decisiones del Ministro llegaron tarde, tal vez. O por negligencia, o por esta mirada que el gobierno tiene, que es una mirada validante, de todos estos grupos que realizan acciones casi de terrorismo. Acciones de incendios, ocupamiento ilegal, violencia. Esto está asignado por la imbecilidad argentina. Esto es un problema que hace a la independencia, a la soberanía, al territorio. Es mucho más profundo. Hace a la presencia histórica del Ejército Argentino en la Patagonia. Desde 1890... No, no, quiero pedir, mientras escuchamos a Pichetto, si podemos recuperar el tape de Cerruti, donde el otro día le preguntan, ella no conoce el fallo, pero da una explicación, que es el paraguas cultural sobre el cual se inscribe una buena parte del gobierno. ¿Qué estás mencionando vos? Quieren volver al choque de civilizaciones. Volvemos al siglo XIX, con Cerruti. A la conquista, a la conquista del desierto. Claro, claro. Es totalmente deprimido. A ver si lo tenemos, entonces... Ahí está. Vamos. ¿Postura del Poder Ejecutivo Nacional en este sentido? ¿Van a tomar partido desde la Casa Rosada en esta situación en particular? ¿O a partir de esto? Gracias. No sé de qué fallo me estás hablando. Perdón la ignorancia. Bueno, hubo un reconocimiento que acaba de apelar el Ejército Argentino nuevamente, porque le están entregando o le están devolviendo, según la mirada que quiera darle a la cuestión, tierras a comunidades mapuches que, insisto, no reconocen la soberanía y en detrimento se le están sacando territorios... La cuestión del pueblo se... Perdón, Ministra, se le están sacando territorios a instituciones nacionales que dependen directamente del organismo central. No, hacer una cuestión entre ejército y mapuches me retrotrae a la conquista del desierto, retrocedimos 200 años atrás. Entonces, nosotros no vamos a hacer una cuestión entre ejército y mapuches, la cuestión de los pueblos originarios y de las tierras que le corresponden y que tienen que ver con la particular forma de conquista y colonización que tuvo Latinoamérica y Argentina no escapa a esa particular forma de conquista y colonización que se juzgó, usted sabe, y se le arrebataron las tierras a los pueblos originarios, forma parte de una discusión nacional, está contemplada en leyes, está contemplada en la Constitución Nacional y es un debate que nos tenemos que dar con la profundidad que nos tenemos que dar y no sosteniendo en la Neslogans. Tendré que leer a Huntington, la vocera o portavoz. Pero bueno, no le pidamos eso porque no creo que lo haga. Ahora, el avance de la civilización y la ocupación del desierto patagónico determinó la propiedad de la Patagonia, que estaba en litigio o estaba en zona de incertidumbre con la República Hermana de Chile. Esta es la realidad. Lo hizo un gran argentino que fue Julio Argentino Roca, lo hizo el ejército argentino, delimitó, digamos, la superficie de la Argentina y a partir de la ocupación y del desalojo de los mapuches de Calfulcurá y la derrota de Calfulcurá, la Argentina es dueña de la Patagonia. Ahora, ¿a qué nos quieren retrotraer esta mirada histórica de mirar para atrás 200 años? Es hacer pie en la historia para tratar de ganar adhesión en el presente, digamos, tergiversar la historia. La historia es todo al revés acá. Acá es todo al revés. Roca es un genocida. El día primero de mayo desfilan los planeros. Es todo al revés. La Argentina está al revés. Entonces, bueno, me parece que este debate hay que darlo en los medios de comunicación, hay que darlo en cada uno de los lugares, porque esta visión es una visión que se está instalando en el sur argentino, igual que en la Araucanía chilena, es una visión separatista. Es el primer hecho de separatismo que hay en la Argentina, porque no los conforma esto. No es una cuestión solamente de tierra, de aplicación de la ley 2660, no es eso. No es que le vamos a dar una parte de parques nacionales y se van a quedar tranquilos. ¿Están planteando el rechazo al Estado argentino? Yo no te puedo decir, Miguel, si esta comunidad en particular, y salía la bandera o no, o están más integrados. Yo entiendo que hay comunidades de inserciones diferentes. La prórroga de la ley frente a los reclamos lo que hace es el crecimiento de a miles de comunidades que aparecen de la nada y que dicen ser pueblos ancestrales, originarios. Esto no se termina nunca. La ley ya tiene una vigencia de ocho años y esto no para. Pero además hay un objetivo atrás, que es el planteo de separarse del Estado-Nación. Que esto no lo está mirando el gobierno. El gobierno lo está validando, no le preocupa. Habla la portavoz, dice tonterías del pasado. ¿Qué hubiera pasado si Roca no ocupaba la Patagonia? Vamos a hacerlo una historia contrafáctica. A ver, ¿qué hubiera pasado? Probablemente la Patagonia sería quizás territorio chileno. No sé qué hubiera pasado. Indudablemente que el avance de la civilización implicaba, lógicamente, ocupar el espacio. Allí se da el choque de civilizaciones cuando se enfrenta el ejército argentino con el malón y ocupa el desierto patagónico. Ese es el momento, no ahora. Ahora no. Porque además vienen incorporados a la sociedad, han tenido los beneficios del Estado argentino, la educación, estaban integrados. Esta es una historia que empezó hace ocho o nueve años, especialmente en la zona de Bariloche. Hay presencia de exdirigentes montoneros, hay todo un discurso que viene también con fundaciones europeas que son de izquierda, de izquierda dura, que además se han metido, abarcan estas problemáticas de género, mujer, medio ambiente, pueblos aborígenes. Esta es la agenda de la nueva izquierda en el mundo después de la caída del muro que se metió en la Argentina. Como no se mete con lo económico, una hipótesis es como ya lo económico es más difícil meterse y generar, ahí producir ideas, van sobre otras cuestiones de género. Yo he vivido y tengo todavía mi propiedad en Viedma y conozco toda esta región. He vivido también en Bariloche, digamos. Tengo muchos amigos. Este proceso no estaba, esto no estaba, esta gente no estaba, estaba y estaba integrada y estaba... Había algunas cuestiones que se había reconocido, la ley también le reconoció por derechos a mucha gente que peticionó y que tenía razón. Ahora, que todo el mundo tiene razón, que van por la tierra del ejército. Esto significa el verdadero colchón verde de Bariloche, es el central par de Bariloche. La ocupación del ejército argentino, además es una escuela histórica donde se forman especialistas en materia militar andina, en fin. Realmente me parece que la Argentina tiene que empezar a prestarle atención a este tipo de temas. El gobierno argentino. Hablando del gobierno, Cristina está yendo fuerte contra Alberto Fernández, Axel Kicillof, Cuervo Larroque, pero especialmente Cristina en su discurso fue muy fuerte. Presidente, ¿cómo ves esta tensión, pareciera de afuera, increyendo entre la vicepresidenta acorralando al ministro de Economía, pidiendo que suban los salarios, que suba el poder adquisitivo, diciendo, yo no disputo poder, porque yo disputo poder con Massa, con Daer, no con Alberto Fernández. Sí, claro, y explica por qué lo eligió al presidente, precisamente porque no tenía poder. Yo lo veo, sí, en un increscendo, y indudablemente ya no solamente abarca la visión del ministro de Economía, que siempre está a tiro de decreto, sino del propio presidente, y habla de el tema de la legitimidad de la gestión, lo que está cuestionando la vicepresidenta. Independientemente que no tiene legitimidad de origen, porque lo eligió ella con un Twitter, lo que le plantea ahora es el debate de la gestión, y dice que no comparte esta gestión, que se está separando de esta gestión, y lo hace muy claramente, y además también lo hace desde el punto de vista de actividades ligadas al proceso económico. ¿Y qué puede ocurrir? Vos tenés vasta experiencia en la Argentina y en la política. ¿Qué puede ocurrir? Porque yo no recuerdo una situación de estas características. Bueno, siempre ha habido, en la historia de la Argentina, la crisis entre presidente y vice es histórica. Por eso Chile tiene resuelto este tema, no tiene vicepresidente. La figura de la ministra del Interior hace las veces de vicepresidente cuando el presidente viaja. En este caso es más profundo porque indudablemente que hay una acción directa, expresa, digamos, explícita, que se demuestra con acciones, con el retiro, digamos, del rol más importante del presidente del bloque, la cámpora se repliega, vota en contra. En fin, hay un conjunto de acciones y de discursos que están profundizando una confrontación con el presidente. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo evoluciona. No tengo el arte de la adivinación. Lo que digo es que es difícil, es muy complejo, digamos, estimar que esto se puede prolongar todo el tiempo. Creo que va a haber una crisis, o profundizarse una crisis, me parece. Lo que sí está claro... ¿Qué sería una crisis? Bueno, se puede llegar a ahondar mucho más la diferencia, indudablemente la fractura dentro de la coalición de gobierno está expuesta, y estamos transitando el año previo a una elección presidencial, por lo tanto, bueno, hay eventos que lógicamente ya están en preparación. Me parece que esta construcción discursiva de la vicepresidenta tiene que ver con un proyecto de cara al año 23. Me parece que hay algo más. Hay una construcción así ideológica de centro izquierda con sectores que alientan, digamos, esa mirada de que el Estado tiene que ocupar todo el escenario, que hay que distribuir, que hay que aumentar sueldo, en fin. Hay una mirada mágica de la política y de la economía que todavía tiene crédito en la Argentina. Hubo un almuerzo en lo de Macri, con Vargas Llosa y otros referentes, y vos estuviste. De lo que se pueda contar y no sea del ámbito privado, si fueras periodista, te chicaneo, ¿cuál es el título de ese almuerzo? No, fue un... Primero, el expresidente tiene una relación de amistad personal con Mario Vargas Llosa, y lo invitó a su casa, y invitó a un grupo de amigos, de conocidos, de gente con la que se relaciona, y hablamos de temas generales, hablamos de Europa, hablamos de España, hablamos de Latinoamérica, hablamos de la Argentina, hablamos de Perú, digamos, diría que no hay nada que no se pueda abordar en un almuerzo. Hablamos de la Feria del Libro, del discurso inaugural, para decir que la pavada también existe en la Argentina, digamos, la intransigencia... ¿Cómo lo ves a Macri con si hubiera un aparatito que mide las ganas de ser presidente de 1 a 10? Yo lo veo hoy muy sereno y muy reflexivo, creo que ese es un elemento importante para un político, está tranquilo, creo que ha dicho y ha sostenido una definición importante en la presencia de Mariloche, en una reunión de carácter financiero que se hizo en San Carlos de Bariloche. El Chau Chau, sí. El Chau Chau, donde dijo que él estaba cómodo en la situación que está, que tiene una tarea que es tratar de consolidar la unidad. Ahora, si vos me preguntás si está retirado, te digo que no. Está muy preocupado por el curso de la economía, de la política argentina. Si vos me preguntás si vas a ser candidato, también te digo que no sé. ¿A vos te gustaría en lo personal? No me gusta hablar de terceros. Ustedes tienen una vocación impresionante para que siempre opinemos de terceros. Si sos tu espacio político y tu referente. No, yo estoy armando, digamos, consolidando el espacio del peronismo republicano. ¿Por qué? Porque creo que le puedo sumar a la coalición. Yo no me voy de la coalición. La coalición, junto por el cambio, tiene que ser gobierno en el 23. Estamos trabajando para eso. Y lo que estamos trabajando es construyendo ideas en la Argentina para ayudar a pensar que este rumbo es inviable. ¿Cómo imaginarlo así? Esto nos lleva a la decadencia más profunda de lo que pasa en materia de seguridad, de seguridad interior, Rosario, las muertes, lo que pasa en Bariloche con estos hechos, con la catástrofe del sistema judicial que le da la bala a este tipo de situaciones. ¿No coincidís en esa idea de que en los 100 primeros días hay que hacer un montón de cosas y no todas las cosas? Shock. El gradualismo aquella vez no fue shock ahora. Sí, pero tampoco es algo que va a perjudicar a la gente. Hay que salir de esa... A ver. Claro, porque la gente puede incorporar la idea de que una política de shock los puede lesionar. Al contrario, yo creo que lo que lesiona es este mundo del pobrismo. Lo que lesiona de manera definitiva para el futuro argentino es que se consolide y se estratifique franja de la pobreza donde nadie va a salir de allí y todo el mundo va a necesitar un plan. Esta visión de que la Argentina es mejor si es pobre, totalmente pobre, uniformemente pobre. Que la Argentina es mucho mejor si la propiedad privada es un derecho relativo, secundario. Todas estas pavadas, pavadas, importantes que nos han metido en la cabeza que le han metido a muchos jóvenes y los jóvenes quieren y aspiran a otra cosa no quieren el destino de un plan. La gente quiere tener un progreso, tener una vida. ¿Se apuraron con mi ley, con ese documento? Porque Patricia Bullrich tiene afecto y coincidencia yo entiendo que Macri también, yo no sé vos. Yo tengo un trato correcto, recién lo saludé. Porque Espert ya, sí, digamos, dialoga, incluso con el radicalismo. Lo que digo es que el documento fue ratificado por todas las fuerzas políticas. Que se ha firmado además una especie de programa en donde el ingreso de nuevos actores a la coalición junto por el cambio tiene que ser aprobado por unanimidad. Siempre en política hay mejor sumar que restar, casi es elemental eso. En el manual, lección número dos, mejor sumar que restar. O sea, ¿no te gustó el documento? No, no es que me gustó, se discutió ahí. Yo sostuve casi tímidamente, tímidamente. Dije, miren, muchachos. ¿Por qué tímidamente vos que tenés tanto recorrido? No, dije, Menem me dijo, nunca hables de terceros. ¿Te dijo eso? Claro, claro. ¿Cómo es la frase? Lección número uno del manual, nunca hables de terceros. Hablá de vos, nunca hables de otro. Eso es elemental en política, pero bueno. Además había 20 personas, pero bueno. Se decidió eso, ya está. No podemos seguir debatiendo este tema. Miley hizo una expresión política, además nunca pidió ingresar junto por el cambio. Mirá, hay alguien que va a dialogar con vos, si vos lo permitís. ¿Podemos hacerlo? A ver, ¿quién está por ahí? Vos te digo, el hijo mío. Hasta atrás. ¿Quién es? Absolutamente, digo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ese no es Miguel Ángel Pichetto, es grabó y disfrazado. Ofensivo. Está rico. ¿Es grabó y disfrazado porque se está quedando corto? ¿Está muy a la izquierda? Sí. Y no contó lo que fue el asado ese que tuvimos con el Nobel de Literatura. Ahora, habría que agradecerle a Mauricio y a Juliana por la invitación, por el asado. Los años me volvieron Gorilla Friendly, Diego. Soy un peronista desconstruido. A ver, ahí está. Sí, no, no, no. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. Sí. No, bueno, pero en un momento del asado Cayetana Álvarez de Toledo se puso a hablar peste de Perón y yo. Me sentí un poco incómodo. Lo miré a Joaquín de la Torre a ver si él se metía, pero el gordo le estaba entrando un chorri con chimichurri y ni bola le daba a la gallega. Así que tomé la palabra tímidamente, tibiamente. Inteligente la Cayetana. Está bien lo que está diciendo. Está informado. ¿Y qué le dije, Cayetana? Está informado de todo, está informado. Le dije, Cayetana, el general se murió en el 74, dejémoslo en paz. Ahora lo importante es sumar la mayor cantidad de peronistas republicanos para terminar con el populismo en Latinoamérica. Es así. Miguel, es así. Bueno, en realidad esa no fue la charla con Cayetana, pero, digamos, es una mujer inteligente. Juguemos, esto es imaginación. ¿Tampoco...? No, está bien, está bien. Bueno. Estuvo cerca, estuvo cerca. ¿Tampoco...? Bueno, la gente necesita un poco de fantasía, si no, bueno... Exactamente. Exacto. ¿Y alguna idea que alguna vez vuelve, alguna idea en la Argentina? ¿Alguna idea? Una, dos. Hay que aprovechar los primeros 100 días para hacer grandes reformas, todos juntos, motosierre y rock and roll. Es así, nada de gradualismo, ni modelo noruego, ni todo ese humo que venden algunos, redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter. Tenemos solo 100 días para encaminar al país, si no, hay que esperar 10 años más. ¿Es así, Miguel? ¿Lo que dice Miguel? No, yo creo que el problema de la democracia son los malos gobiernos. Y que el gobierno que viene de Junto por el Cambio tiene que hacer un buen gobierno. Los primeros 100 días y los días posteriores. Es un surrealista y está ocurriendo. Absolutamente, ¿no es cierto? Absolutamente, si no, ¿para qué volvemos? Yo soy tan categórico. Eso hay que corregirlo, Tariqo. ¿Cuáles son las similitudes, las diferencias que vos encontrás con este Miguel? No, no, imita bien, es un buen imitador. El otro día me encontré con un amigo en Córdoba, Luis Juez, y también lo imita muy bien. Está muy bien. Bueno, absolutamente, es un buen imitador. Bueno, gracias, Migueles. Muchas gracias, Migueles, por este momento. Un momento de cierta distensión. Está bien, viene bien. ¿Está bien? Bueno, gracias, Miguel. Buenas noches, Diego. Tranquilo, tranquilo. Bueno, Miguel. Diego, un gusto. Gracias por haber venido y gracias por el humor. Esa la mano. Se siga bien, ¿eh? Está.